¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy importante El último vídeo del día de hoy, como ya sabéis, hoy día 22 de mayo ha sido la revelación de esta nueva temporada Vector Glare Esta segunda temporada que llega para este año 7 en Rainbow Six, bastante, bastante interesante Que en el directo habré comentado ya todo el contenido porque habremos reaccionado a la revelación al completo que ha hecho Ubisoft Sobre esta temporada, lógicamente el contenido que no he subido hoy porque hay muchísimo contenido Lo iré subiendo esta semana, a lo largo de esta semana, así que todo el mundo suscrito si queréis ver todo el contenido que viene con esta nueva temporada Vector Glare Esta segunda temporada de Rainbow Six, así que amigos y amigas, no me voy a entender mucho más, a lo que vamos, a lo que bien Estáis viendo en el título del vídeo, por lo cual habéis entrado a este vídeo lo más seguro, es por saber cuándo sale esta temporada La pregunta que nos hacemos todos siempre y que después de 6, 7 años de vida de Rainbow Six de este videojuego Ubisoft La gente que lo ha hecho, por fin se ha dado cuenta de que el día que revelan una temporada es bueno, es positivo para la gente Y para el juego en general, en este caso anunciar cuándo sale esta temporada Siempre lo solían anunciar para la gente que no lo sepa el día antes o los 2-3 días antes Y esta vez no, esta vez lo han anunciado un par de semanas, 3 semanas antes incluso Y nada, como digo en este vídeo, aparte de fondo por supuesto no hace falta comentarlo Estaréis viendo gameplays que hemos podido jugar 1 vs 1, claro, porque no quedaba otra de Sense Vale, que hemos podido jugar en esta prueba que nos ha dejado Ubisoft Muchas gracias, por cierto, mientras comento todo esto Aparte también voy a comentar la fecha de los Technical T-Server Servidores de prueba Ubisoft que solamente tiene la gente de PC Aunque ya, pues lógicamente la gente que esté puesta de cómo funciona todo esto Sabrá cuál es la fecha de salida de estos Technical T-Server De hecho, vamos a empezar por eso mismo Amigos y amigas, vamos a poder jugar la nueva temporada Vector Glare Solo la gente de PC el día 24 de mayo Es decir, cuando estéis viendo esto, dentro de dos días podremos jugar la nueva temporada Vector Glare En los servidores de prueba de Ubisoft, en los Technical T-Server Pablo, ¿cómo puedo jugar o cómo puedo descargar esa prueba si soy de PC? Básicamente, si tienes el juego normal en Uplay, en Steam no sé cómo funciona Si lo tienes en Uplay, simplemente te vas a tu biblioteca y tendrás abajo Bueno, en este caso los Technical T-Server de Redenbus X para descargar ¿Vale? Te los descargas, es completamente gratis y como digo, el día 24 de mayo El día 24 de este mes podrás jugar Vector Glare Estos Technical T-Server estarán hasta el día 7 de junio ¿Por qué? Porque el día 7 de junio, bueno, a lo mejor se cancelan o se cierran el día 6 ¿Vale? Pero el día 7 de junio, amigos y amigas, saldrá para todo el mundo esta segunda temporada de este año 7 de Redenbus X Es decir, Vector Glare saldrá para consolas, saldrá para PC, saldrá para todas las plataformas el día 7 de junio Bueno, esto lo quiero dejar claro porque es la primera vez, como he comentado antes, que Ubisoft en una revelación de una temporada o lo que sea Pues es la primera vez que lo hacen y por supuesto, lógicamente hay que agradecerlo La verdad que esto está bastante, bastante bien que lo hagan, que lo hagan con unas semanas de antelación Siempre está bastante, bastante bien antes que, lógicamente, el día antes o los días antes, la verdad, eso no tiene ningún tipo de sentido Y nada, para que ya lo sepáis, ¿vale? Para que ya no me lo preguntéis, aunque me lo vais a preguntar hasta que llegue el día 7 de junio Pero el día 7 de junio sale Vector Glare para todas las plataformas Una vez dicho esto, gente, recomendaros ver los vídeos que he publicado hoy, día 22 de mayo, este mismo domingo Como he comentado, ha sido la revelación de Vector Glare y hoy, antes de este vídeo, he publicado vídeos muy importantes De todo lo que viene con esta nueva temporada de Rainbow Six Así que, amigos y amigas, espero que os haya gustado este vídeo La suscripción se agradece, un vídeo muy rápido, un vídeo muy sencillo Y ahora os voy a dejar los gameplays que he grabado, que he podido grabar en esta temporada En esta prueba que nos han dejado de Vector Glare Un placer como siempre, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en la próxima, chao, chao A ver, adiós, disfrutar, nos vemos ¡Aaah, wey, ya partidita! ¡Pablo! ¿Dime? ¿Qué tal? ¿No te vayas? Todo bien, todo bien, ¿sabes que te voy a reventar, no? Bueno, tú antes, en verdad no hemos jugado ninguna de este mapa, bro Ninguna, ¿verdad que ninguna? Pablo, ¿sabes que tengo un tapón en el oído izquierdo, tío? ¿Sí? No me jodas Sí, así que si vienes que se ha pa' la derecha, ¿vale? ¡Hostia puta, tío! Vale, vale, vale Bueno, es verdad que podemos utilizar los dos al personaje este Claro, tío Porque estamos en el, bueno, lo he dicho Bueno, no lo hemos dicho Estamos en el TDM con el nuevo mapa de combate cercano Combate cercano, tío Me ha dado, tío Me ha dado Bueno, mapa, bueno, aunque ya lo habremos dicho y demás Sí, lo habremos dicho Mapa de dos pisos Liso Ay, Dios mío Tú me vas a tener que cambiar el accesorio de esto 50 balas de mantegona ¿Velo? ¡Hola! Ay, se va al perro, tío ¡No! No te vienes, no te vienes, tío Bro, ¿qué pucho es eso? Me voy a cambiar de equipamiento, tío Porque es que no tengo buen equipamiento Voy a poner mi puñadura vertical Un segundillo, vete conmigo Mira, 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 mira Mira esta zona que tú no eres más jugador de cojo Vale, mira, mira y ahora, ¿vale? A ver A ver si esta parte no te recuerda algo Aquí, ¿vale? Ah, estás arriba, voy bien Arriba, arriba, arriba Sí, vamos a usar la parte de arriba Ah, vale, perfecto, perfecto Es que si no nos encontramos Sí, claro Bueno, es que es grande el mapa este Es grande, o sea, si solo vienes a una planta Ya está perfecto Pero como son dos, tío Sí Voy Mira, no te recuerdas esta parte de aquí Como un mapa del cojo Que ibas andando por la pared, tío Ah, es verdad En el Black Ops 3, tú El de los árboles Sí, sí No lo había pensado Esta parte igual Yo cuando lo vi dije Hostia, qué locura Hostia, ¿cómo se te ocurrió eso? Tío, qué joder Sí, fue verlo y lo vi Bueno, te voy a matar, ¿vale? Oh, qué pena, Pablo Sí, tengo dos La vecina he cumplido, hostia Bueno, vamos arriba Vamos arriba Arriba, vale Bueno, me vas a subir por las escaleras A saber ahora Porque hay cuatro escaleras, ¿no? Diría Hay unas pocas, ¿eh? Es que, claro Es que la madre me varia ¿A ver te he visto ahí al fondo? No No sé si te he visto Tío, ¿dónde estás, Melo? Estoy por el lado derecho ¿Estás por el lado derecho? Sí, por la zona verde Vale, vale, perfecto Ah, por la zona verde En la izquierda Vale Bro, literalmente Tengo la sensu mal, tío No sé Me veo como un anciano De 90 años, tío Va A ver si te he conseguido matar No sé ¿No? Tengo mucha veteranía, Pablo No, tío Estés en una rata Que te caes ¡Au, a, 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 a! De cuenta Valos de mantegón Tío, como tal El arma tiene retroceso, ¿eh? Nah, está muy bien El arma Con empuñadura vertical Y mira 1.5 El arma es un láser Literalmente Estoy en la zona azul Estoy en la izquierda Bueno, es que, claro Tu la izquierda Es a lo mejor Tu la derecha Sí, la zona azul Es la zona verde Sí Es que literalmente Bro En verdad Yo creo que lo deberían Deberían haber puesto Una planta Solo el mapa, tío Hola ¿Mala? Se puede hacer mucho Valvan Eso sí que es cierto Sí, esto va muy Es que literalmente Vamos a contar La pala que tenemos Está ahí ¿Cuándo quitará? Dime Vamos a hacerlo Para el lado verde azul Dale, dale ¿Cuándo quitará Lo de la respawnación De 3 segundos? Tío, verdad Qué horror La respawnación Madre, señor La respawnación Lo de respawn de 3 segundos Tío, eso es lo peor Que... No sé si estás ahí Estás ahí, ¿verdad? Sí Te dejo subir Te dejo subir Es que no sé Como tengo medio sordo Pabllo, ¿por qué te he hecho Prefer, si no? Porque eres muy bueno, Pablo Uy, señor Venga, venga, va Tú Venga, estoy ahí Voy para Lila En verdad, gente Es que estamos jugando No para uno Porque es que no hay gente Para jugar, tú Es que... Ay, qué guapo Está ahí Están cargados gigantes tuyos, tío Uy, qué pena, bro ¿Cómo no te matas? Me ha matado, Pablo Vaya tela, tú No No sé ni qué tenía He tenido que mirar así por el esto Pero yo no sé ni qué tengo Vaya va Es verde, pero es verde abajo Uy, para allá Así que hacemos otra partida ahora, eh Que se va a hacer Sí, lo que tú quieras Uy, va a verde Eh, eh Eh, tranquilo ¿Cómo no te matas? ¿Cómo te digas? Nooo Uy, a 29 Ay, qué pena, tío Madre de Dios Ya va, soy un paratón Estoy abajo Sí, estoy aquí en roja ¿Estás en roja? Sí, estoy aquí Damos uno Yau Nooo Madre mía Y también te no ha dado ni una Yo da cero Pero es que pasa no, tío Uy, madre mía Se comprueba de nuevo Me tengo que abajo otra vez, tú Ya Me daría mucho que se pudieran modificar los respawns, eh Ya, tío Ya, tío Verdad en personalizados, eh Sí, sí En el juego no, pero aquí, ¿sabes?